Ay Carmen, tú no te querías perder ni en silla de ruedas ni con dificultades para andar. Él me ha quitado la silla, me han dicho que tengo que empezar ya a moverme y a rehabilitar, así que bueno, estoy contenta. Pero tú como los toreros cuando tienen una acogida que se recuperan con facilidad. Es lo que hay que hacer, como te quedes ahí lamiéndote las heridas y diciendo que pobre, que desgraciada. Y he pasado unos dolores, estoy pasando grandes, pero no importa. Se te ve que te cuesta andar todavía. Sí, pero bueno, ya poco a poco. Es como las muñecas de famosa. Como las muñecas de famosa, exacto, así. Pero desde luego, mira que puedo ser bastante más peligroso. Por eso estoy encantada, no me quejo nada porque mira, estoy caminando y en un mes estaré estupendamente, me imagino. Bueno, ¿cómo has visto la pasar en la Cibeles de este año? Bueno, la Mercedes Benz Fashion Week. Pero para mí siempre será pasar en la Cibeles, ¿sabes? Porque es demasiado largo lo otro. Pero bien, la he visto, he visto en vídeo casi todo porque no he podido oír, pero me ha gustado algunas cosas. Bueno, por supuesto, Delfín me ha encantado. Me ha parecido maravilloso lo de Maya Hansen, un trabajo espectacular. Ayer hubo una chica también gallega que presentó una colección en el Ego buenísima. Leire Valiente, pero luego otra que se llama Eva Soto. Maravillosa colección, toda hecha con sus manos. Esta gente es la que tenemos que apoyar. Gente nueva en el Ego. Mira, Leire Valiente, Leire Valiente se ha gastado, ha podido hacer la colección con el dinero que tenía ahorrado su padre para la jubilación. Entonces, son admirables. Y tú, aunque hayas estado con Valesciente, sí que te hemos escuchado y te hemos leído con muchos proyectos, ¿no? Sí, tengo bastantes. Empiezo la semana que viene en Televisión Española con Ani Gartiburu y luego, bueno, pues otras cosas también. Bueno, qué sorpresa. Avánzanos un poquito, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, no, eso no os lo voy a avanzar. Es sorpresa. Ya lo veréis.